hola cómo están todos hoy 12 de julio se celebra el día del abogado un abogado que lucha se prepara para qué motivo para luchar por la gente luchar por el ciudadano por el bienestar tuyo el abogado es lo máximo si no existiera el abogado no existiera el político no existieran los diputados y presidentes la mayoría de los diputados y senadores son abogados todo lo que compartan los voy a apuntar para que se ganen horas gratis en unas quintas las cintas que puse que es en mi casa en fraccionamiento los palmares si tú compartes este en vivo te voy a apuntar para que te ganes unas 10 horas gratis en palmares te gustaría ganarte un día gratis te lleno la alberguita su chimenea y todo para que la paz es padre en familia vamos a hablar el tema del abogado la mayoría saludos a luis siguieron la mayoría de los abogados chicos se preparan del 100% de los abogados de la república mexicana un 10% son honestos no hay abogado honesto por qué motivo porque si tú haces el bien te llamabas hay que hablar de ese tema chicos tan delicados qué opinan ustedes que hagan abogados honestos o que sigan habiendo abogados corruptos qué ejemplo te puedo dar aquí si el día de mañana tu hija tu mamá va en la calle y un desgraciado la atropella le mochan los pies o peor la matan pierde la vida y el desgraciado que la asesino atropelló a la que la atropelló paga dinero en el ministerio público tú contras un abogado y tu abogado lo amenaza te doy plomo o cómo lo hacemos no pues plomo no mejor no y de todos modos vas a perder es la corrupción que yo quiero tratar de quitar aquí en matamoros de que se puede se puede decir jaco estás loco cómo vas a quitar la corrupción te pueden matar pone modo yo voy a hacer las cosas como son legalmente corrupta incorruptamente no porque la corrupción para mí está dentro del gobierno que chicos si quieren realmente ser abogados o sea para los abogados tiene que ser honesto no sé por qué muchos chavalones se preparan llevan puro 10 se aplican muchos artículos constitucionales en la cabeza si de todos modos no puedes aplicar los artículos hay muchos ejemplos que puedo dar el señor que atropelló en la fábrica a las dos muchachas que en paz descansen en ciudad industrial pagó un dinerito sobornito y ya no lo dejaron libre el que mató a la alejandra también hay muchos temas que después que se pueden hacer pero mientras haya corrupción los abogados honestos no hay transparencia que otro ejemplo les puedo dar si un magistrado comete un delito como es magistrado trabaja en el gobierno los artículos se los pasa por aquí se los mete por acá los artículos le hacen los mandados si un político comete un delito los artículos constitucionales se los pasa por aquí se los mete por aquí por aquí por acá los artículos le pelan la ley y los artículos le pegan le pelan los western junior a los diputados senadores y abogados para que nos hacemos weyes claro jacob por eso piensa bien por quién vas a votar nadie de mis compañeros leti el roberto el ganados van a estar dispuestos a dar la vida te apuesto el día que nos caerían a los cinco contrincantes ahí que digan está dispuesto a dar la vida por matamoros te van a decir esa pregunta no la contesto esa pregunta no la contesto por qué motivo porque nadie va a dar la vida por por los matamorenses quien va a dar la vida por los matamorenses nadie chicos lo que compartieron los voy a apuntar para que se ganen horas de gratis en unas albercas ok y la paz en familia con tus chavalones de aquí carlos posada y de aquí jose cortez puente te ves muy bien elegante muchas gracias hoy día del abogado y ya me siempre y aquí cesar ya todo vamos a hacer una cosa estamos hablando de un tema cesar déjate eliminó este comentario ahí está pero estamos hablando no estamos hablando de otras personas estamos enfocados con el tema de qué es el abogado para ti para ti que es un abogado describe a un abogado si tú me escribes un abogado honestamente que es parte un abogado te voy a apuntar en este cuaderno dos veces para que te ganes horas gratis en unas albercas lleven a tu familia a tu a tus niños primos familiares mamá y papá vamos a apuntar a carlos y juan carlos jiménez juan carlos jiménez quiero que me escriban que es un abogado a que se diga un abogado está bien que un abogado sea corrupto o está mal que un abogado sea corrupto que prefiere un abogado corrupto o un abogado honesto estoy apuntando a la gente que compartan chicos que o si tú te si tú me escribes que es un abogado para ti te apuntó veces para mí un buen abogado que lucha se chinga se machetea por estudiar y si el día y mañana dice aquí jiménez pero si mando le salud a manuel gallegos que sepan saludos y bendiciones estamos hablando del tema de del abogado un abogado en méxico se dedica a sacar dinero o ser corruptos y es cierto un abogado como dice gest se dedica a sacar dinero y ser corrupto porque dice dicho el que no transea no prospera como ustedes he dicho el que no transea no prospera o sea que tienes que transear a las personas para prosperar si creo o no creo por ejemplo yo yo pagué 100 mil pesos a un abogado que se llama Efraín Martínez Félix que tiene su despacho en la planta yutla le pagué 100 mil pesos para que él me amparara él me transeó y ese mismo me metió a la cárcel o sea mi propio abogado me metió a la cárcel ponte a pensar si es cierto y con tu propio abogado puñetas te metió a la cárcel tú no tenías por qué quedar en la cárcel si tú ya estabas amparado por él pero el puñetas Efraín Martínez Félix si me estás mirando no lo recomiendo es un abogado que la mera neta nomás te baja dinero él hizo que me metieran a la cárcel y por él caí en la cárcel para que vean y el que no transea no avanza y ese abogado me transeó con 100 mil quiso avanzar pero ahorita ya no está avanzando se está quedando como ay 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 cometí un delito y el día que transe a unas personas que andan jalando de la ñaña va a terminar con un balazo en la cabeza o va a terminar muy mal ese abogado por eso le digo chicos si hay abogados corruptos también terminan mal por qué motivo porque a nadie le gusta un abogado corrupto si tú pierdes el caso como abogado corrupto terminan mal esos abogados que me transearon van a terminar mal por qué motivo que existe la justicia divina un abogado honesto si hace las cosas bien también terminan mal pero yo prefiero ser un abogado honesto a que me maten alguna cosa pero irme al cielo un abogado corrupto si lo matan se va a ir al infierno así es cierto Jacob un abogado corrupto le dan un balazo ahorita se va al infierno un abogado honesto que hace el bien lo matan se va al cielo para que vean de aquí los ex convictos pueden llegar a los ex convictos pueden llegar a ser alcalde depende si el ex convicto lo difamaron y son mentiras lo que están diciendo lógicamente si no tiene antecedentes penales va a llegar a ser por los ex convictos que han matado gente que han asesinado que han venido droga lógicamente esos ex convictos no van a llegar a ser por eso le digo chicos hay que hacer las cosas transparentes saludos a Emiliano Riva saludos a desde aquí gest tuve razón anótame doble a ver te apunto triples y compartes te apunto dos Emiliano o no más quiero dos veces si te apunto dos veces es más probable que te ganes las horas gratis diez horas gratis para que lleves a tus chavalones a tu morra a tu familia deje apunte Emiliano Riva Emiliano Riva otra vez Emiliano Riva te apunto dos veces Emiliano Riva ok espérenme vamos a leer este comentario de Juan Pérez dice Juan Pérez ¿sabes Juan Pérez? dice Juan Pérez ¿por qué te dedicaste a la abogacía? ¿por qué motivo? porque yo fui víctima de corrupción déjate el comentario vamos a leer tu comentario y te lo voy a contestar sinceramente y honestamente dice aquí Juan Pérez ¿por qué te dedicaste a la abogacía? ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? primero te voy a contestar la pregunta ¿por qué te dedicaste a la abogacía? porque fui víctima de corrupción yo tenía planeado ser actor de novelas ser ser actor de películas y que me bueno el gobierno me metió a la casa y me empapeló me fijé que gobierno hay mucha corrupción ¿te imaginas? tú Juan Pérez tú le pagas tu carrera a tu esposa se la pagas le pagas el título y tu esposa al final te da un pataón en el yufu yufu va y se casa con un marino al marino le dan las atenciones y tú como no eres nadie eres una cucaracha insignificante un parásito así me dijeron que era un parásito a él le dieron las atenciones me metieron a la cárcel para perder los derechos de mi niña y yo dije oh my god eso no se va a quedar así tengo que prepararme tengo que quitar la corrupción la corrupción que me cometieron a mí no se la recomienda a nadie para quitar la corrupción de aquí hay que ganarse a la gente me quiero ganar a los ciudadanos cueste lo que me cueste aunque a mí digan loco de mente yo experimenté una injusticia una corrupción por parte del gobierno me metió a la cárcel estuve 6 años firmando como procesado y cuando me veralicé porque quiero ser presidente me borraron la hoja los expedientes que tenían ahí el expediente mío aquí Jacob nunca estuvo en la cárcel Jacob no tiene atenciones penales Jacob no hizo nada ¿por qué motivo? porque fue corrupción dentro de gobierno Jacob HP no lo conozco ni me conoce ¿por qué motivo? una corrupción eso fue lo que pasó en el 2015 que caí en la cárcel el día siguiente pagué la cianza se llevaron a mi niña para Veracruz y mi consentimiento el juez coronel las autorizó estuve 5 años firmando de 2015 a 2020 cuando en la sin noticias me viralizó que yo quería ser presidente el gobierno vio este vato va a obligarse de ser presidente si está ganando a la gente ya tiene muchos seguidores que lo apoyan a la semana me borraron de sistema yo quise ir a firmar con la huella Jacob no aparece aquí en el sistema tampoco no yo ya les puse un video me pasé al otro tribunal no aquí tú no estás estás limpio achingado ¿cómo que soy limpio? ves a lo penal voy a la oficina de lo penal de la Juan Romero de la Calixto Ayala chica no estás limpio achingado ¿cómo que soy limpio? porque el gobierno me tuvo miedo ¿por qué crees que ando como si nadie en la calle a cualquier hora de la noche? porque para mí el peor enemigo en vez de narco es el gobierno que me apeló ok ya te conocí esa pregunta sigue la siguiente pregunta de Juan Pérez ¿qué es lo que es lo que más te gusta de tu profesión? ¿qué es lo que más me gusta? hacer enojar a gobierno hablar de gobierno corrupto déspota autoridades que me cometieron delito es lo que más me gusta ya hay la corrupción toma corrupción toma corrupción toma corrupción si hay alguien que es víctima de corrupción dame ese caso y lo voy a hacer bien viral bien viral para que los jueces y magistrados digan wow yo tengo miedo con J.C.H.P el caso de J.C.H.P está ganado si alguien de ustedes es víctima de corrupción denme su caso lo hago viral me meto a la oficina de Palacio de ahí judicial de la federación me meto con mi cámara grabando para ver que no había corrupción eso es lo que me gusta y ando como si nada no me han matado no me han fumado ¿por qué motivo? porque la gente me apoya hay que ser sincero si me hubieran querido lleno ya lo hubiera estado y no lo estoy para que vean tengo unos bien puestos cosas que nadie tiene ningún abogado lo va a tener la otra pregunta tuya Juan Pérez dice ¿qué es lo qué es lo que menos te gusta? lo que menos me gusta a mí es ver tantas injusticias en Matamoros tantos delitos que han cometido por ejemplo hay un asaltante que asaltaba el Cepcho Matamoros ese asaltante asaltó en Palmares ¿se acuerdan? ese fue hace como un mes dos meses al asaltante golpeó una mujer la gente lo agarró lo golpeó se lo llevaron al hospital y estando en el hospital el asaltante que ya había matado una persona anteriormente ya lo chequeé bien lo dejaron libre eso es lo que no me gusta que dejen libre a esas ratas asesinas que matan gente inocente claro si matan a una gente alguien que anda jalando que es un cártel está bien se están matando entre ellos pero mientras no se meta con los inocentes más que suficiente aquí tengo mucha gente de cárteles diferentes cárteles que me están mirando yo la mera verdad no soy en contra de ustedes soy en contra del gobierno ustedes también balanceense entre ustedes son cárteles son enemistades se pueden balancear y todo eso pero no se meten con los civiles ok seré un presidente que realmente se preocupa por los ciudadanos ahí está dice aquí tu otra pregunta ¿qué crees que es lo más importante? ¿qué aprendiste durante los estudios? lo más importante que aprendí aquí es de que los estudios de abogados de nada sirve que los estudies si las leyes no las respetan jueces y magistrados para mí lo más importante ahora que fui a la escuela no es por ir si no es por práctica yo lo practico desde 2015 todo eso lo practico lo practico lo practico y si no era la escuela yo ya llevo la mentalidad sé más que mis compañeros porque mis compañeros no los tienen puestos y tienen miedo si ya hablan de corrupción mis compañeros que miran mal chicos yo puedo dar una conferencia grande cerca de corrupción ahí está de aquí ¿cuál crees que es el papel de los abogados en la sociedad? el papel de un abogado en la sociedad es hacer el bien hacer el mejor papel pero que no sean corruptos pero muchos abogados en la actualidad el 80% son corruptos porque si no son corruptos terminan muertos los abogados honestos solamente agarran esos casos agarran divorcios y familiares un abogado honesto nunca va agarrado un caso penal un caso donde realmente se trate de fraude y haya gente por medio así muy malota de aquí ¿cuál crees que baja el volumen? ¿cuál crees cuál crees que es lo más importante que aprendiste yo te lo contesté ¿cuál es la sociedad? describe en tres palabras ¿qué quieres que escribe en tres palabras? eso no te lo entendí vamos a darle más para arriba espérenme chicos está muy largo este sermón de aquí ¿qué personas admiras y por qué? la persona que yo admiro bastante es el presidente de la república mexicana ¿por qué motivo que al presidente de la república mexicana le cometieron fraudes delitos para no llegar al poder? el vato andaba como yo luchando 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 para no quiero que la gente te mire viene chicos deja su lado bueno vete para allá ahorita si vas a jugar con el juego juega con el juego ahorita te voy a presentar aquí con la gente ahorita que pierdas me avisas miren chicos la persona que yo admiro más es el presidente de la república mexicana porque él fue víctima como yo él no estuvo en la cárcel ni nada él solamente le cometieron injusticias y varios delitos le cometieron delitos 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 18 años de delitos que no lo querían en el poder mira dicen que es el mejor presidente de la república mexicana a sus 30 años empezó con el sueño de ser presidente y lo logró la gente dice hasta loco ese demente no va a llegar a ser presidente mira les cayó la boca a todos los criticones y a uno que está en el poder le dicen cosas malas es la persona que yo admiro porque yo digo si él pudo ser presidente y no sabía de oficios no estaba dispuesto a dar la vida por la humanidad yo estoy dispuesto a dar la vida sé de oficios y aparte ya me recibo de abogado como él yo siento que estoy un poco más preparado que él con todo respeto porque yo sé de oficios por ejemplo si yo paso por tu casa vota por mi soy Diego H.P oye Diego que crees se me reventó la tubería me la arregla bueno yo te la voy a arreglar te arreglo la tubería oye Diego tengo un cuarto grande pero me hace falta que lo enjarres te lo voy a enjarrar gratis que político van del día en las campañas enjarrándote tu casa aprendiendo de oficios Diego se me quemó el cable de luz que bueno que andas aquí en las campañas me lo arregle yo te lo voy a arreglar siempre es importante aprender oficios ya te contestas todas tus preguntas ahí están esperen chicos ya voy a arreglar los comentarios porque estaba checando de aquí César García gracias gracias que otro baile saben yo sé el único baile que me aprendí son de todo tipo de baile recuerden que soy multifuncional soy un presidente futuro presidente multifuncional no hay presidentes en la faz de la tierra que sean multifuncional todos los presidentes solamente son licenciados son abogados y felicidades por ser abogados bravo pero aprendan de oficios no tengan miedo de morir si vas a morir bien muera haciendo cosas buenas si vas a morir por corrupto ah ya te vas a ir para abajo de aquí saludos a matamoros bélico saludos mi jacob andamos al pendiente en el grupo de guaxa espérenme chicos de aquí dice pablo no hay ningún juan pérez chinchero entonces el juan pérez comentó y ya borró su comentario me imagino de aquí alberto caminante solo te pido que ya no andes enseñando a jesús por favor ah no alberto caminante si es un facebook falso no ven ven tu que opinas no tu que opinas acerca de este este es un facebook falso alberto caminante dice te pido que ya no han enseñado a jesús en público o sea quien tiene más derecho es ese que se hace llamar tu tío con facebook falso porque es un drogadito no se hace un facebook verdadero no se hace un facebook verdadero de tu tío porque es un marihuana deben de tener fotos fotos verdaderas si mira dice el que es tu tío alberto caminante tu conoces un tío alberto caminante no ningún alberto caminante o sea el anda mal y como el anda mal se droga bajo los efectos de la droga y el alcohol esta comentando con un facebook falso tu te sientes extraño deben de tener fotos de personas de esos fotos verdaderas hay niños más chiquitos que tu que tienen youtuber y son virales o sea que no les tiene que hacer cargar hay uno hay uno que es más famoso que yo y ya tiene ya tiene millones ya ves o sea el que tenga sus propios hijos si el quiere si o no tu eres mi hijo ajá y el quiere ser famoso ahí esta hijo muchas gracias ya le acabamos sus dudas ahí chicos estoy contestando aquí los mensajes de donde sacaste las preguntas de la parte de arriba déjen dejen tomo captura de pantalla espérame chicos voy a dar las preguntas las preguntas las preguntas espérame chicos estoy leyendo las preguntas las preguntas las preguntas acá esta juan perez deja tomo la captura chinchero juan perez juan perez espérame chicos donde esta aquí esta juan perez espérame chicos ahí esta juan perez déjame pongo esto como pregunta principal déjalo pongo de fijar comentario, ahí está ya fijé comentario chicos fijé comentario creo que ya fijé comentario el comentario lo acabo de fijar, está fijado chequen Juan Pérez, lo fijé está en la parte de abajo andas viendo a la altura del alcalde preciclaro acomodate la corbata ya sé, no sé cómo sabe mi nombre de caminante es lo que te digo, es que tu tío, el que se llama Ronnie, anda mal, es el que se droga y se hace facebook falsos porque él dijo que era tu tío porque era un tipo que es como un tazacero de este país ¿a poco sí? bueno ya checaron chicos, tengo más preguntas dime Juan Pérez, te contesto la pregunta dejen hoy por un vasito de agua, ok? por un vasito de agua yo soy Jairia yo soy Caminante Caminante se puso el nombre de del esposo de la 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 que está ahí atrás, para desluque, para tomar agua, espérame chicos, me dio un poco de calor de que ponga el abanico aquí, ahorita vamos a alcanzar a su duda, ¿qué es el abanico, déjalo ponerlo a este lado, está fuerte calor chicos, tengo el mini split pero no fría mucho, espérame chicos, ahí está, ay que rico aire, abanico, tu mejor opción, espérame hijo, deja contesto preguntas, ponte allá, ponte a jugar con tu jueguito y ahorita platicamos, ok, vamos a estar contestando preguntas, y aquí ¿qué pasó con la primera dama? aún no hay primera dama, no hay primera dama que estén dispuestas a trabajar por amor al arte, todas las primera dama quieren money, claro que quieren money, pero si vas a ser la primera dama, todo el money se te va a recompensar ahora que seas presidente y que tú seas la primera dama para que seas directora del DIF, no se desesperen primera dama, ahora que gane la presidencia, voy a tener la cola en multitud de mujeres de todas las edades, ok, si te digo una cosa Pablo, lo que dice Pablo tiene razón, mire, dice Pablo Guerrero, me acuerdo cuando te defendía de la gente que te decía de cosas, ahora solo lo bloqueas y ya, digo ¿por qué? porque el día que me amenazó una persona, de hecho mi hijo estaba detestido y dijo te voy a matar a ti, a tus papás y voy a ir a tu casa ahorita, y yo le contesté ya me tienes hasta la punta del famoso pitillo, ven y dímelo en cara, quiero que me lo traigan vivo o muerto, la gente malinterpretó las cosas y que creen, ese pedacito, ese pedacito de video, una noticia amarillista que se llama Matamoros sin censura, agarró ese pedacito dijo, Jacob HP, el que amenaza a la gente, ¿tú crees? que yo amenazaba a gente ahí está chico, ¿cómo está eso? por eso ya mejor lo que hago mejor es bloquear, bloquear y bloquear, tengo a dos mil personas bloqueadas, dos mil, y solamente los verdaderos fieles se quedan aquí, ¿para qué voy a tener personas que nomás se las pasan criticando? si no van a apoyar, pues mejor se bloquean, así me evito yo de andar discutiendo, andar rebajándome, discutiendo al tú por tú, y te imaginas, cuente nunca acabar vamos a leer más comentarios, dice aquí Prezi, ¿qué opinas de tu continente? lee, ¿crees que esté cerrada las votaciones entre tú y él? pues lee, no sabe de oficios, él es abogado, yo ya me recibo de abogado la gran diferencia de él y yo, es que yo estoy más preparado, ¿de qué manera preparado? él nunca ha estado en la cárcel, él no sabe lo que es sufrir, él no sabe lo que es sufrir desde abajo chicos, te imaginas que te metan a la cárcel, que te tengan a la talacha que te digan, ¿qué onda pa?, ¿tienes bacha adentro de la cárcel? no pa, no tengo bachita, pues entonces dame tu celular, dame tu cartera, dame tu pantalón dame tu tenis, no sabe lo que es la famosa bachita dentro de la cárcel él no sabe de oficios, no sabe poner bloques, no sabe decir, estoy dispuesto a dar la vida por los matamorenses, él me está copiando unas cosas, él está diciendo, voy a quitar la corrupción, ya está empezando, él no decía, él antes no decía, voy a quitar la corrupción él dice, voy a quitar la corrupción, porque hay mucha corrupción, supuestamente pero ahora lo reto que diga, en uno de sus videos, estoy dispuesto a dar la vida por los matamorenses para que me crean realmente, que no pienso robar no lo va a hacer, ¿por qué no? piso, paz, 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 y se llamaba, se llamaba Len ok chicos, de aquí Axel tira a Leon Jacob no peleas con gente, no te, los talones si ya sé, no, no me llegan ni a los talones ¿para qué? te imaginas, yo prefiero bloquearlo ese día, me andaban quemando que porque yo amenacé ven el libro en la cara, quiero que me lo traigan vivo o muerto y eso me afectó, sin saber que la persona el famoso Jesús, que se llamaba Jesús me dijo que me iba a matar a mí a mis papás, que ya sabía donde vivía le dije, pues ven, si tienes tanto Wester Junior, dímelo aquí en cara y no vino, nada se pelló, una cosa es que me digan cosas aquí y otra cosa es que vengan si vienen, le hago un en vivo a mi compadre, ¿por qué me estás diciendo cosas? si realmente no te parezco, te cae gordo no mires mi libre, y lo confronto, así de fácil claro, Jacob y aquí Juanatan González presi, mándame saludos yo ya estuve en el bote como tú, sin bacha sin bacha, ¿te imaginas? si no tienes bacha, te levantan de las 3 de la mañana a 4 de la mañana te patean tus cosillas para que te levanten y digan, hola de perro, levante te patean, te patean, te patean hasta que te levanten y te dicen, que te levanten para limpiar las cagadas te tienen a la pura talacha, es horrible, ¿ok chicos? y aquí Cristian Ramírez dale, jale a Axel de la Garza Juan Pérez dice Jacob, te quiero entrevistar para la 98.9 FM ¿cómo decís? ¿me quiere entrevistar? ¿está bien? ¿está bien? para la 98.9 FM Juan Auguste acepto la entrevista para hablar del tema que ustedes gusten tú me puedes entrevistar Jacob, ¿qué opina de eso? ¿qué opina de Roberto Lee? ¿qué opina de Alberto Ganados? ¿qué opina de Leti Salazar? yo voy a hablar de todos ellos ¿por qué no? tengo una lista que me han mandado fotos y videos de ellos acá, son quitados les digo las cosas yo soy un poquillo viral y la gente a lo mejor porque agarra el garrote me mandan videos de Roberto Lee mira, mira lo que hizo Roberto Lee mira, mira ¿a poco sí? tengo un as bajo la manga mira lo que hizo Leti Salazar mira, mira, mira aquí están las firmas de ella están las fotos mira, mira ¿a poco sí? ah, bueno, oiga deja, guardo todo eso por si se llega a ofrecer más adelante pero bueno eso nunca hay que sacarlo hay que tener un as un as bajo la manga por ejemplo un as tengo el as de Roberto Lee del ganado por si se llega a ofrecer por eso no me tienen que buscar problemas, candidato ustedes si me están mirando no me busquen problemas porque tengo un as bajo la manga as bajo la manga y aquí salúdame jaja primer envío que te envío Ortiz Mirela Ortiz Mirela chinchero ah si tú no eres vamos a bloquearte porque su hermana salió bien puta la verdad a ver, ahí está ya, ya lo bloqueé para qué vamos a tener es que se conectó una persona que dijo mi hermana te dejó porque estás bien loquillo y te imaginas si estoy loquillo ella cree que haya tenido el derecho de estar conmigo casada y embarazarse de otra persona ya bloqueé a la persona a la persona esa persona es drogadita ha estado en la cárcel en Estados Unidos cruzaba gente para Estados Unidos sin permiso pues si la gente que anda jalando se da cuenta yo no estoy diciendo el vato lo agarraron cruzando chivos para Estados Unidos sin permiso de la mera mera ya saben quiénes son ok el vato quiere problemas y yo solamente lo estoy exhibiendo con pruebas en la mano pero para evitar esa clase de conflicto ya mejor lo bloqueé claro y tú bloquealo y vídate el problema ah bueno ya lo bloqueé vamos a checar aquí a Juan que ya puso mi foto en a Juan Uribe a Juan Uribe chinchero y de aquí le puedes mandar un saludo a Mique a Mique Velasco y un a Wigi Wigi dijo que la otra semana te va a llevar muchas gracias aquí en la avenida de Insolidaridad en la calle privada Emanuel Colonia Santa de Silvia código postal 87456 saludos a Ángel Mendoza ando felicitando a todos los abogados que son honestos honestos ok chicos recuerden chicos a mi no me comparen con el famoso perico porque el perico es video de comedia el no tiene pensado ser presidente porque primero tiene que prepararse como yo si lo quiere ser pero el no el no más es puro comediante chicos no busquen problema donde los hay perico si se están mirando aquí hay gente que te van metiendo aquí y tú nada que ver yo ya conozco a los seguidores tuyos y míos que no quieren buscar broncas pero tú no le hagas caso a la gente si la gente te dice no que llego te digo que inga tu madre yo no dije nada de eso ¿por qué motivo? porque la gente te va a inventar cosas de mí ok en el ramo de lo viral siempre la gente te va a inventar cosas para que se garra entre ustedes no te creas de lo que tus seguidores dicen yo no hablo de ti y si hablaba de ti una cosa ven para acá ven para acá y aquí te lo digo enfrente de mi niño mira si uno dijo antes los seguidores de aquí del famoso perico me decían el perico te dijo que tú estás inmenso y que es esto y la verdad ya lo conocí me dijo yo nunca hablo mal de ti a mí me dijeron que tú hablabas mal de mí dije a ver enseñame las capturas esas personas son las mismas personas que te dicen a ti que me dicen a mí que tú me dices cosas y así descubrimos que los seguidores no quieren poner en contra pero su contenido es de risa lógicamente es de cómo está sobreviviendo vendiendo flores y la gran diferencia mía es que yo me estoy preparando para ser presidente porque he sido víctima de corrupción y voy a llegar a ser presidente en mi contenido es de política y el contenido es de comedia ¿sí o hijo? no anden buscando problemas ni nada por eso nunca hay que creerle a nadie ni a desconocidos porque si son desconocidos y no los conoces entonces mejor no hay que creerle bueno ok ya está muchísimo ríos ponte a jugar ahorita para hablar con la gente bueno chicos si se quieren ganar horas gratis en las albercas ya saben compartan y los voy a apuntar ok vamos a checar aquí a Gaby dice Jacob salúdame dice Gaby Hernández Jacob salúdame y te pongo a una prima mía ay 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 chinchero saludos ay 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 saludo chinchero una prima una prima una prima porque la llevo de ganar yo tengo mi sentido del humor yo así actúo no me escondo de nadie estoy en modo serio pero a la vez andamos cotorreando un poquito ¿por qué motivo? porque mi modo serio es cotorrear mi modo serio a lo mejor es de chistes pero así lo hago yo chicos nadie me va a cambiar mi cualidad así como abrador si es como el presidente de la república mexicana le descubrieron un amorío con una muchacha de 25 años que embarazó ya vieron pero si nuestro presidente embarazó a una chava de 20 años 25 años déjalo es la vida de él no más que él no lo quiere es el público pero aquí la gente mi totera descubrió que nuestro presidente de la república mexicana embarazó a una chava de 25 a 30 años y se va a ser responsable lógicamente para que vean y yo lo mío lo hago virán más vale que la gente lo sepa que lo sepan por otras gentes yo no me oculto papá porque tú siempre cuando vas a hacer algo grabas para que la gente vea si yo lo hago si de repente voy al baño una vez me enfermé y la gente no me creía dije bueno voy a su libre haciendo diarrea en el baño y la gente hay que hacer para que me crean si no no me van a creer vente para acá hijo para que te sientas un ratito ya para espinos ahorita venga para acá siéntate a mi diestra ya lo bueno que ya el famoso tío tuyo ese gediondo que andaba comentando con Facebook falso porque él no se hace un Facebook guerrero porque tiene miedo si anda mal mal termina de aquí Francisco manda saludos a Homero Galván por saludos a Homero Galván que harías el primer día de tu gobierno que haría que quieres que hagas si yo como presidente hijo que es lo que quieres que hagan primero lo que harían investigar si hay presupuesto si realmente el gobierno me mandó 500 millones de pesos a ver en que se va a gastar ese presupuesto cuantas calles y Matamoros me alcanza para alimentar con esos 500 millones y también en otras ciudades porque en otras ciudades ahí también déjate explico esto ahorita por lo pronto hay que empezar por Matamoros porque si yo invierto a Matamoros sin robar ya puedo se gobernar ya está Maulipa y si no goberna puedo alimentar todas las ciudades de Tamaulipa lógicamente ya después que yo sea presidente de la República Mexicana ahí me encargo de todos los estados y de todas las ciudades de toda la República Mexicana pero primero hijo hay que empezar siendo alcalde de Matamoros Tamaulipa para que la gente vea que realmente estoy invirtiendo todo sin robar vamos a ver aquí dice Gaby hazme un hijo ¿cómo ves hijo? dice Gaby que le haga un hijo mira hazme un hijo no ¿por qué hijo? ¿es que ella quiere un hijo? no ¿es que tú ya estás grande? ¿te imaginas? tú vas a tomar y me vas a dejar aquí solito no yo jamás me voy a hacer independiente ¿no? ¿te tienes que ser independiente? no jamás me quiero ser independiente ¿ves a jugar con el celular? ahorita ya para despedirme los chavalones ahí está tu celular prende el aire ahí atrás pues para aquí ah bueno y aquí piensen mi Matamoros querido saludos desde el penal saludos desde el penal ahí más saludos al al mero mero que manda allá adentro chinchero saludos a Brian Ulises saludos desde el penal Alejandro Gómez dice manda un salud Alejandro Gómez Amador y ahora sí me despido chicos todo lo que compartieron ahorita lo estoy apuntando dos veces para la rifa de unas horas en la alberca de Palmares puede llevar tu esposa mamá hijos nietos sobrino me puede llevar a todos tus familiares me puede llevar a lo mejor a una primera dama y te regalo hasta un día completo dos días completitos para entregarte la casa con la alberca alberca llena de agua te la entrego con chimenea todo listo para que te instales lleves tu sonido bien chido y hay internet te la entrego con wifi luz agua nada para que tú te enfiestes toda la noche todo el día 24 horas voy a regalar 10 horas así que les conviene que compartan si ya compartieron avísenme para apuntarlo papá a ver papá ayer que les salga dos veces se va a ganar la casa de Palmares y aquí Fernanda Alicia Avila Fernanda Hernández tienen que compartir chicos ok si se quieren ganar unas horas en la casa de Palmares un día de fiesta para ustedes de padres un viernes un sábado compartan haz un tutorial de cómo ser presidente el tutorial más fácil es que te metan a la cárcel y que experimente la corrupción yo ya experimenté la corrupción para poder ser presidente en Matamoros Tamaulipas tienes que pasar por una corrupción no cualquier persona hijo de papi de mami van a entrar a ser presidente porque tienen puras palancas yo sin tener palancas voy a entrar a ser presidente porque fui víctima de corrupción mi niño estaba chiquito mi niño tenía un año un añito tenía mi niño cuando me metieron a la cárcel te imaginas hijo un año un año papá pero hace cuándo pero después de cuándo saliste de la cárcel salí el día siguiente hijo yo pasé mi niño estaba chiquito un año te imaginas de cara a mi niño cuando me metieron en la cárcel que es horrible chicos te imaginas que te cometan delito y corrupción nos vamos a apuntar a Johnny Uribe ya que ya compartió ¿cómo se llama Johnny Uribe? Johnny Uribe Johnny no dice Uribe Johnny Uribe lo bueno que estaba su chiquito hijo estaba chiquito estaba chavaloncito tenía un año y ya pasó y ya pasó lo que pasó pero ahí uno va aprendiendo de la vida de que la corrupción de que se puede quitar se puede quitar se lo digo sin miedo ustedes a veces dicen que mi papá está loco porque ustedes jamás jamás vieron a mi papá como estaba en la cárcel así que ni digan esas cosas ya vieron hijo ya vieron chico lo que dice mi niño vuelvo a repetir es que no digan que mi papá está loco porque ustedes ni vieron como mi papá sufrió en la cárcel ellos no saben lo que sufrí por eso hablan pero el día que ellos lo metan a la cárcel injustamente y le levanten un falso ahí van a valorar las cosas te gustaría que la gente criticó en la meta en la cárcel que lo embapelen gratis le embapelaron gratis bravo bravo vamos a embapelarlo gratis les inventamos un delito para que vean lo que se siente ya puntea víctor dileño falta ingeniero Oscar Utario dos veces papá que hijo ingeniero sabías que ahora ya hay de todos los presidentes de todo el continente americano quieren ser el presidente de américa varios porque es que ahora te han planeado que esté el presidente de américa ahora que en presidente de américa vamos a llegar aquí ya compartí ingeniero ya te apunté di aquí Fernanda Hernández hola Jacob jaja descansa te amo y luego hablamos del hijo del hijo no del hijo este hijo que tengo aquí no pienses mal hijo no ya estoy pensando mal si si piensa lo correcto piensa no no para que te vean que estás oiga en realidad está calvo que ahora voy a hacer un salino de goctari bonito vamos a checar aquí dice aquí cuánto tiempo duraste un día me querían dar 30 años de cárcel tengo una cosa hijo si yo no hubiera pagado la fianza de 100 mil pesos hubiera estado en la cárcel te imaginas en la cárcel ahorita por un delito de pensión alimenticia que me levantaron yo siempre he depositado pensión y les mostré mi recibo y me dijeron eso no sirve te imaginas estar en la cárcel 30 años con un delito que nunca cometí lo bueno que pagué 100 mil de 100 papá a lo mejor si fuera sin alternativo no terminarías como Jacob Pachete por eso quiero ser presidente porque fui víctima de corrupción me despido chicos juntos unidos por un mejor Matamoros un mejor Tamaulipas papá y luego cuando sea el presidente de Tamaulipas puedes correr a los presidentes corruptos de las ciudades si llego a ser presidente de 2024 voy a checar si robó Mario López el presidente de aquí si le robó va a pagar con cárcel si Mario López me dice Jacob te voy a regalar 20 millones de dólares pero no me metas a la cárcel que opina ustedes chicos si le descubro a Mario López que robó mucho dinero y lo quiero enjuiciar para meterlo a la cárcel y me dice te doy 20 millones de dólares para no caer en la cárcel Jacob se lo acepto y con ese dinero para inventar mocais o que consejo me aconsejan ustedes para inventar calles si yo no meto a la cárcel a Mario López no meto a la cárcel él va a estar en la cárcel pero si él me da 20 millones de dólares un decir porque lo voy a enjuiciar con ese y no se puede hacer obras buenas como para inventar calles buenos drenes lo que él se robó se lo vamos a quitar así de fácil porque si ustedes ganan de dinero ustedes mismos no van a querer tener dinero de otras personas porque saben que algunos trabajos son súper difíciles y tanto que batallan para ganar dinero ya vieron chicos el niño sabe bastante necesito que les que compartan chicos en modo público para que les aparezca la batalla de Matamoros Tianguis Tianguis Lómez San Juan Tianguis La Risa Tianguis Palmares para que ustedes comparten los apuntes bueno chicos si me quieren mandar imbos manden mi imbos a este facebook jacobhp hay uno que se llama jacobhp ese no el de jacobhp para contestar y el de jacobhp al revés recuerden chicos busco realmente una primera dama que esté dispuesta a luchar y que tenga mis pensamientos de llegar y que confíe en mí porque hay mucha versión femenina una versión femenina mía oye dilo otra vez una versión femenina tuya tú quieres que la primera dama de tu padre sea una versión femenina no que sea igual que así pero como mujer como mujer ya ves chicos como mujer como mujer ya escucharon a mi niño presi manda salud a Abraham B.J salud a Abraham B.J ahora sí me despido chicos la rifa la voy a hacer pasado mañana para ver si puede puede ganarse para este sábado o este domingo o de la próxima semana para que ganen una rifa en familia y luego para el papá van a ver tres rondas en la primera van a ganar cinco en la segunda van a ganar dos y en la última solo podrá ganar uno muy bueno chicos mándenme inbox a mi facebook ahorita para platicar voy a dedicar una hora de mi vida contestando inbox a JacobHP si no me llega tu inbox mándame solicitud porque a veces van a bandeja de entrada ok yo soy como yo soy como tú Jacob estoy pelona ¿a poco si está bien? bueno adiós saludos y bendiciones a we 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 we